Dime lo quiero, sea un adiós, o si estáis solo robándome. Dime lo quiero, sea un adiós, o si estáis solo robándome. Dime lo quiero, sea un adiós, o si estáis solo robándome. Dime lo quiero, sea un adiós, o si estáis solo robándome. Dime lo quiero, sea un adiós. 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 ¡Gracias por ver el video!